Hola que tal amigos de Sports Venezuela, les habla Santiago Aceituno para un nuevo reporte en directo aquí en Sports porque hay una situación que alertó a toda la fanática de Biotinto, todo el Twitter Fútbol de Venezuela porque resulta que se conoció este jueves que Joseph Martínez no está entrenando con el Atlanta United sino que lo hace de forma individual y separada del equipo por órdenes del director técnico Gabriel Hainse desde su vuelta a la Copa América, la cual no pudo disputar como sabemos por haber dado positivo en COVID-19 cuando le preguntaron al estratega argentino por este tema, declaró él no tiene ningún problema físico, es mi decisión que entrene de esa manera fuera del plantel él seguirá entrenando por su cuenta, tengo mis razones y estoy muy claro en ellas sentenció el gringo negándose a dar sus motivos a la prensa es buena noticia que cae de manera sorprendente ya que antes de la convocatoria la vino tinto Joseph venía agarrando ritmo tras recuperarse de la lesión que lo dejó un año de las canchas dio minutos en todos los partidos de la temporada, los tres primeros ingresando desde el banco de suplentes los últimos cuatro ya haciendo parte del once titular y consiguiendo un par de goles, aparte uno desde la vía del penal todo esto antes de tomar vuelo a Sudamérica e incorporarse al grupo del seleccionador portugués tampoco se ausentó durante la participación del Atlanta en la Conca Champions donde cayeron eliminados en cuartos de final a manos del Philadelphia Union también en los últimos tres, siempre integrando el once inicial del estratega Gabriel Heinze hay que ver, y por las palabras de Heinze pareciera que no es un tema que se resolverá pronto así que nos mantendremos al tanto de la actualidad de una de las referencias ofensivas más importantes para José Peseiro de cara a los compromisos eliminatorias sudamericanas que se estarán efectuando en septiembre donde la vino tinto va a retomar su camino a Qatar 2022 y va a necesitar unos triunfos, posiblemente también algunos goles de Joseph si quiere soñar con esa primera clasificación a un mundial les habló Santiago Aceituno y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en Sports Venezuela donde vamos a estar más que al tanto de esta situación de Joseph Martínez en Estados Unidos hasta luego